Bueno, esta es la segunda parte, con David Mansur. Vamos al tema que también nos trae, la barbería. Bueno, David, ¿cómo es un día en Barichara? Bueno, yo, primero que todo le doy mucha importancia a ejercicio físico. Y hago una hora de ejercicio para poderme mover en el trabajo de estos cuadros grandes. Sí, grandes, grandes. Tengo que subirme en andamios y hay que estar ágil. Pero muy ágil porque la obra es grande. Sí, hay una parte en Barichara que es contemplativa, que es cuando uno amanece y ve las montañas con las nubes y cambia todos los días. Una vez un día llueve, otro día hay sol, otro día las nubes caen como pedazos de algodón y tapan la cordillera. Ahora lo vimos, ¿te acuerdas? Espectacular. Espectacular. Entonces hay una parte contemplativa y, como decía ahora, me siento, generalmente por la mañana estoy haciendo los trabajos del tipo conceptual, que es bocetos muy rápidos para ir resolviendo cómo voy a tratar una obra. Porque cuando uno trabaja en un lienzo tan grande, no puede andar tampoco haciendo interpretaciones rápidas, o sea, enmiendas rápidas. Evitar, claro que las habrá, pero un boceto permite evitar eso. Y en ese boceto, ahí es donde estoy concibiendo, no la parte temática, sino cómo transformar lo temático en un concepto que diga aquello que no se puede poner en palabras y que sobadamente se puede traducir en imágenes visuales. Tal vez me debo expresar más claro. No, va bien. Si uno tiene que hablar sobre una obra de arte, es porque la obra no es suficientemente interpretativa. La obra debe hablar sola. Y el lenguaje de la obra lo entiende muy bien el que lo ve. Por eso yo digo, el que ve la obra es el que la termina. Hablando con un músico amigo el otro día, un director de orquesta, me decía, indudablemente quienes están oyendo esta pieza son los que tienen prácticamente la dirección conceptual de lo que yo estoy diciendo al dirigir la pieza musical. Entonces, todo esto lo resuelvo en las primeras horas. Paso muchas horas como un tonto mirando el cielo y lo que estoy es, o mirando la pared y lo que estoy es trabajando el cuadro, cómo lo voy a resolver. Y de ahí lo que dije ahora, el arte de caballete no se ha acabado, pero es muy difícil porque en el arte de caballete siempre hay que buscar algo fresco y nuevo. Y eso no es extravagancia. Eso tiene sus mecanismos que son bastante complejos en el aspecto de cómo va a resolver uno la parte temática. La parte temática que es de fácil lectura, un caballo, una cosa que se puede, pero transformarlo y llevarlo casi a la abstracción, eso ya es más complejo. Hay una parte que no está bajo la dirección intelectual del cerebro, que es el gesto, la concepción gestual, la ejecución, yo diría más bien. Cuando uno está trabajando esto, muchas veces puede dar la respuesta a la forma que uno está buscando. Y esto no se puede hacer conscientemente, es un acto inconsciente. Este acto inconsciente en el arte es gestualidad. Hay un momento del arte en donde el gesto es muy importante. El artista que más para mí funciona perfecto en gestualidad es William de Cunin, a quien tuve el honor de conocer y trabajar y acompañarlo. Él tenía una obsesión por la mujer y hacía unos dibujos hasta grotescos, pero de pronto con rabia daba un golpe y ese golpe era forma, luz y color. Y encontré la maravilla de la gestualidad. En todo artista lo hay. Y esta gestualidad, por ejemplo, los impresionistas eran la base de gestos. Sustituían imágenes con golpes. Monet no es otra cosa que golpes de brocha, que reunidos lo engañan a uno de que hay una catedral, pero si te acerca, la brocha está por encima de la catedral. El golpe de brocha, de pincel, está por encima de la catedral. Y el valor está ahí. En el caso de Gauguin lo mismo. Esos ritmos gestuales eran, ante todo, por encima de lo temático. Lo temático era el cielo, los árboles, la tierra, eso lo pinta cualquiera. Pero ya convertirlo en gesto, eso era más que dije yo. Eso no se podía ni explicar. Eso tiene que ser ese don natural que tiene el artista. De ahí que la pintura de Caballete, vuelvo a repetir, se vuelve muy difícil porque se han hecho maravillas de ensayos y aunque no hay que pensar en ser nuevo, porque puede terminar en extravagancia, sí es importante soltarse un poco. Claro. Olvidarse. Soltarse es darle rienda suelta a todo. Y el gesto es eso. Claro. Vuelvo a repetir, en los orientales, que son, para mí siempre sigo pensando, que son los padres del abstraccionismo de hoy en día, ellos no se preocupaban por representar, se preguntaban por los golpes gestuales con que trabajaban la seda de gusano o el papel de arroz. Veo ahora a la mujer interpretada ya en un caballo, ya, y con unos azules hermosos, en pliegues. Veo a la mujer participando activamente en su obra. Sí, señor. ¿Cómo llegó a la mujer? ¡Ay, qué calumnia! ¿Pero qué le haces? La mujer... Bueno, tengo que decir varias cosas. Espérame, yo me limpio con la toalla de tirovijo. Yo soy un admirador de la mentalidad. Yo fundí un taller y las mujeres me demostraron la enorme capacidad sensitiva que tienen. Y yo siempre pensé que una mujer en la política está llamada a sacar el país adelante. Así es. Tengo amigas que admiro mucho, como Noemí Sanín, como Marta Lucía Ramírez, que es... Como Marta Lucía Ramírez tengo una anécdota muy buena, porque uno le hace una pregunta, entonces uno dice, ¿no puede? Y cuando termine, apaga la luz y cierra la puerta. Y nos encontramos por la tarde. Emilio Sanmiguel dice que el discurso de inauguración, si gana la presidencia, va a durar los cuatro años. Pero yo tengo que decir, ella no dice bobadas. No dice bobadas. Es profunda. Claro, lo que dice es el fruto de toda la experiencia que ella tiene. Toda. Sobre todo en la parte pragmática de la economía. Pero harto. Es muy excelente. Ella, como ministra de Comercio Exterior, me dio al país mucho. Si inventó eso. En todas las etapas en que ella ha estado, siempre ha sido... Habla mucho porque tiene que decir. Que también en política, si es necesario, la palabra. Lo que pasa es que no disfraza la palabra y toma su tiempo. Bueno, pero volviendo a las mujeres, en el arte, la mujer juega un papel importantísimo, además. No solamente aquí, hoy en día, las grandes artistas mujeres, que son casi todas mujeres ya de edad, son de maravilla. Yo tuve una compañera cuando estudiaba en el art student flicker, a Libon Tecu. Hoy en día es a nivel mundial una de las grandes escultoras con obras muy, yo diría, casi científicas. Conocí a Luis Nevelson, ya de 80 años, haciendo maravillas de obras de arte. Nevelson empezó a los 60 a través de una charla con Diego Rivera. Pero ella decía que su mentor en realidad no era de Rivera, era Torres García de Uruguay, que fue la única escuela, escuela en el sentido estricto de la palabra, que tuvo América. Esto quiere decir que el grupo que trabajó con Torres García tenían el mismo pensamiento conceptual de lo que hoy llamaríamos constructivismo orgánico. A diferencia del constructivismo geométrico, con quien yo tuve mucha experiencia, con otro grande que fue en Aungabó. Aungabó, influyó mucho en usted. Sí, mucho. ¿Peruarto? En una época sí influyó mucho, aunque yo no fui discípulo, yo era un ayudante. Sí, pero ¿por eso? Pero fue una experiencia muy importante. A través de él conocí a Calder y pude ver la sencillez para hacer propuestas tan atrevidas, no solamente en lo conceptual del arte, sino de ingeniería. Ambos. Porque, por ejemplo, Calder, en sus estábiles y en sus móviles, estaba jugando al ingeniero. Y Gabó me enseñó, sin enseñarme, es decir, porque le tenía que ayudar a calcular tensiones de hilos paralelos y esto era muy importante. Aquí en Colombia hubo una mujer, Débora Dango. Bueno, no tengo mucho que ver, porque ella era una mujer muy expresionista. Sí. Erótica, muy, muy, muy. Yo nunca la conocí. Y se acudió, o sea, acudió a la gente. La pudo pensar. Aquí hay muchas mujeres interesantes en el arte también. De manera que mi admiración por las mujeres. Luego viene la parte ya estética. El papel que juegan en el arte es impresionante, ¿no? La Mona Lisa. Sí, la Mona Lisa. El nacimiento de Venus de Botticelli. Sí. Y Rubén ni se diga. Rubén adoraba a la mujer gorda porque hay una sensualidad en el artista al mover el pincel con rosados, con cremas, con esos colores que lleva el cuerpo humano cuando es corto y es muy bello. La belleza de la... La idea básica de Rubén era que la carne era lo más bello que tenía, el cuerpo humano iba, mientras más carne, mejor. Y él lo convirtió en esas grandes mujeres que él pintaba. Sí, porque donde hay carne hay alegría. Velázquez las vistió. Sí. Y Velázquez, para mí, y yo creo que no soy yo solo, Velázquez tal vez sea el pintor más completo de la historia. Reúne mucho de la formalidad del clasicismo, pero rompe una pincelada gestual sin romper la forma general. O sea, si te acercas, una mano de Velázquez se puede prácticamente desdibujar completamente, pero si te alejas, ahí está la mano. Y eso antecede lo que después fue el impresionismo. Velázquez es tal vez el color. Velázquez partía de lo que los académicos llaman suciedad de la paleta. Aquello que era prohibido, Velázquez lo convirtió en la mede oro y la mede plata. Eso, hasta ahí es fácil de decir, el cómo está en la genialidad de un artista como Velázquez. Y luego también, yo diría, eso se lo aprendí a Gómez Sicle que era muy amigo de Picasso y él me contaba anécdotas que Picasso no quería que le dijeran que él era un aporte tan importante. Picasso se remontaba mucho a Velázquez y a Goya. Y tenían que haber Velázquez y Goya para que se diera el paso que dio Picasso en el siglo XX. Él dio dos cosas muy importantes. El aporte en el cubismo que era una forma de ver prácticamente lo plano convertido en geometría y prescindir del sentido de fondo. Ahí figura una mujer muy importante que era Gertrude Stein, que en el fondo ella, aunque no era pintora, escribía, era una gran crítica, influyó mucho en el cubismo con sus ideas de por qué renunciar a la llamada tercera dimensión y a contar el cuento del tema para volver la base del tema más pintura. Por ejemplo, los músicos de Picasso está basado en músicos y todo, pero ya no son músicos ni son instrumentos. Ese es el paso importante. Y luego el otro aporte de Picasso es, como lo dije ahora, Guernica. Guernica y la época. La época. Los dibujos preparatorios de Guernica son una maravilla. Ahora, se discute mucho qué tan comprometido estaba con el problema, porque hay mucho de humor. Hay quienes dicen que se morían de risa. Era la época de los cadáveres exquisitos. Exquisitos. El cadáver exquisito era un juego de pintores que dibujaban uno, tapaban lo que el uno hacía y el otro seguía la línea y aparecían cosas. Y en esa época, a Guernica lo comparan algo así como qué pasaría si un toro bravo entrara a una perfumería quebrando vidrios. Claro. Y es que Guernica es un cuadro que suena, suena a cristales rotos, pero tiene la maravilla de sintetizar las cíclades de Grecia, las máscaras africanas, las formas septubrias y, desde luego, muchos de los planteamientos que tuvo el arte ibérico, que fue muy bello, muy ligado al romano. Entonces, ese tipo de cosas lo hacen uno y decir, bueno, ante estas maravillas ¿qué hago yo? Pues alguna pequeña cosa hay que hacer, pero siempre no desconectando. El hecho de que decir el pasado no sirve es lo más estúpido que puede haber. El pasado es el que nos enseña a saber dónde estamos y tal vez nos enseña a proyectarnos al futuro. Hablemos del Cristo de Bojayá. Bueno. Porque eso si no lo puedo dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque sé, sé a ciencia cierta que están pensando en llevarlo al Vaticano. Colombia, cuando uno ve en un país de estos es inútil no ser parte de todo lo que pasa. No voy a hablar de eso porque entraría en la política. Y no, no hace falta esto. Con esta toalla que usaba Tirovijo, aún más, Tirovijo tenía esta sensibilidad musical. Bueno, no voy a hablar de Tirovijo. Tampoco. Pero uno no puede ser ajeno a lo que lo rodea. Obvio. Los niveles, los desniveles, la corrupción, la corrupción ha afectado mucho al país. Acabó con todo, acabó con todo. Ojalá una nueva figura tenga... Ojalá la gente se eduque para sacar adelante el país. Hay hombres capaces que pueden de pronto encararse a una cosa que está anclada en una forma de cultura de la corrupción, que también es una cultura. Horrible. Y esto... Entonces, yo, volviendo a mí... Ya. Volviendo al tema del Cristo de Guaya. La tengo dividida en cuatro partes. Una es... Yo estoy muy empeñado en lo que llamo obra negra. No pintura negra, sino obra negra. Obra donde, indudablemente, uno no es ajeno a toda esta desgracia que nos rodea con la corrupción y detrás de la corrupción todo lo que nos molesta. Todo lo que va contra la ética de la vida. Por ejemplo, en el mundo entero esto que ha pasado en Siria me parece... Terrible. Ver a los niños atacados por químicos, esto no tiene sentido. Yo no voy a meterme a decir qué parte que... Pero esto ya a uno le duele. Y yo estaba... Primero te voy a decir, la exposición va a ser dividida en cuatro partes. una se la voy a dedicar a dejar un testigo de los muchos que se han hecho porque se están haciendo en literatura y en arte. Muchos artistas ya lo están haciendo. bojayá como una capilla el Cristo roto como en cuestión de horas volaron setenta personas no sé cuánta gente no sabemos cuánta ver un pueblo destrozado en un templo ver su capilla destrozada no es tanto por la religión sino el acto social con todo lo mal que venían esa pequeña cosa que al pueblo le levanta el ánimo como ir a una iglesia los domingos romperles eso. Esa parte la estoy tratando con mucho cuidado para no hacer una obra tampoco que esté buscando el aplauso por la dolencia. Hay que ser... Es una obra frenada emocionalmente y requiere mucho estudio para no hacerla que en el fondo sea denuncia pero que no esté buscando ningún sentido de resultado ni político y mucho menos de... ¿qué te dijera yo? de admiración y pongámoslo así. La otra parte es la mujer y la mujer que estoy trabajando casi siempre domina y está señalando dónde va aquí dando órdenes y esa es la mujer que me gusta la mujer cuando tiene ese carácter va recontro y uno queda hecho un bobo al lado de ella y tiene la belleza física y la belleza y ahí viene un poco la imagen de otra vez la memoria de estos cuadros donde los trajes eran una maravilla también los cardenales la iglesia estas ceremonias esto desdibujados se convierte y en pedazos en una especie de evocación de algo que fue y que ahora se ve distinto con ojos distintos y con resultados distintos. En esta meta y varijada y escogido me vine prácticamente a vivir aquí y aunque tengo el estudio allá en Bogotá el trabajo lo hago y casi todos los elementos de trabajo están aquí y ya prácticamente llevamos mucho tiempo Felipe y yo trabajando aquí en varichada. Y Belisario de Tancur viene mucho ¿no? Yo vine aquí por Dalita y tengo que hacer como paréntesis que Dalita ha hecho un gran aporte cultural para varichada y el Ministerio de Cultura más Caminándole a Dalita porque Dalita es que en el fondo los tesoros de Colombia son los pueblos y me parece que culturalmente están un poco como olvidados aquí no aquí los artistas vienen muestran obras de arte aquí hay muchos artistas viviendo hay música aquí estuvo y estuvo aquí en mi casa un gran director de cine español Fernando Trueva y estuvimos hablando inclusive Fernando desde aquí le declaró a la prensa que en España el cine estaba Fernando es muy conflictivo pero le declaró a la prensa que en España el cine estaba muy decadente y al día eso fue un viernes y el domingo toda la prensa española hablaba de varichada las redes sociales de varichada claro porque varichada y varichada yo estaba con Felipe en Rusia el año pasado y estamos muertos de ganas de volver aquí hacía falta sí es decir vuelvo a insistir en la importancia del pueblo inclusive para pensar pero bueno eso estoy aquí y eso me ha permitido hablar como hablo sobre este proyecto de hacer 30 cuadros qué bueno y en la plenitud porque lo bueno es eso es que uno ve que David volvió con un aire bueno yo yo a ver yo siempre he vivido yo empecé en una guardillita en la calle 20 en Bogotá fue mi primera exposición y nunca olvido la gente que me ayudó Calibán por ejemplo una carta una carta hubo una carta mi mamá le mandó una carta su mamá era muy también ¿no? y en Neira se hacía sentir me acuerdo yo no sabía quién era la importancia de él un día llamaron que venía el doctor Montejo Enrique Santos Montejo Santos Montejo claro y soy un señor de edad amabilísimo lo recibimos en la guardilla se sentó yo estaba con un compañero de bachillerato muy joven él muy elegante y muy apuesto sí mi compañero y sacamos un reverbero bajo la cama y le dimos y él charlando con el tiempo me di cuenta y cuando me sacó en la danza a las horas claro la primera exposición se llenó y esa exposición mía era muy malita pero tenía la fuerza de semejante periodista detrás pues claro fue un paso enorme enorme luego empecé a trabajar y siempre siempre corrigiendo siempre viendo los errores siempre pero siempre solo y eso me sirvió mucho y en esa guardilla después pasé a otra cosa hasta que me gané una beca fui a la Canadá y ahí empezó otro nivel y finalmente en la primera exposición que hice en Estados Unidos me gané la Guggenheim premio y la beca en el año 61 y ahí seguí y ahí estoy y estoy como me pongo a pensar estoy como como si estuviera empezando es que lo estoy viendo así por eso he querido hacer ese trabajo aquí en Barichara lo repito gracias a a Juan Gonzalo Ángel a este gran hombre a Henry García a Tatiana y a Rudy que están aquí obviamente con el apoyo de Felipe Achuri que anfitrión que personaje que mire yo no he visto alguien que mueva tanto un proyecto como Felipe Achuri de verdad lo felicito vamos a ver antes de felicitarme hasta donde llegamos porque hasta ahora estoy hablando ya hay ya hay obras que están guardadas pero con eso y todo el tiempo me ha enseñado pero hay una cosa hay una cosa que yo quiero resaltar y que yo sé que lo impresionó cuando vimos al Papa Francisco allá en esa en esa actitud en esa actitud frente al Cristo de Bojayá que lo llevó a usted a la obra bueno porque yo yo conozco su sensibilidad David y sé que usted ante eso sí sé yo estaba viendo por televisión el Papa estaba haciendo una ceremonia de pronto como que le interrumpió y se fue y le habían puesto el pedazo de Cristo lo que dejaron esos señores estaba a una altura así y él en silencio se quedó mirando no dijo nada y yo lo interpreté ahí fue cuando me di cuenta ahí fue la concepción el mensaje exacta de un Cristo vuelto a pedazos claro porque la idea de decadencia de las cosas la vengo trabajando hace mucho tiempo yo tengo una exposición del año 2003 en el musarto moderno que era ciudades oxidadas así es uno en el mundo no oye que eran un poco de cosas y un poco de cosas ahí revueltas y esto y esto y yo decía bueno este mensaje a ver y entonces veo al Cristo en pedazos puesto ahí arriba que fue muy inteligente y él se acerca y lo mira ahí estaba reprochando sin palabras toda la violencia toda sí pero al mismo tiempo estaba dando el perdón y nos dejó así esos fríos claro y esto ahí mismo concebí la idea de la capilla negra para teniendo en la mente la memoria de los grandes cuadros que se han hecho sobre Cristo volver los pedazos en una capilla y mostrárselos a la gente y que no nos olvidemos de este momento terrible que fue el ataque el ataque a Bojayá esto en Colombia yo creo que en un futuro va a haber escritores pintores artistas que van a seguir con estos temas porque estos 50 años de guerrilla no se pueden olvidar en la historia y de narcotráfico y de narcotráfico todo esto claro me ha encantado la frase del historiador Melo Orlando Melo dice los 50 años de atormentar al país por parte de las FARC ha dicho que el país se vuelva a conservar claro y que el cartel del gobierno es una maravilla y que el cartel del gobierno no se dé cuenta de lo que está pasando porque aquí tenemos un cartel Orlando Melo tiene una historia mínima de Colombia que estoy ansioso por leer porque me llamó mucho la atención la visión que él tiene de la historia inmediata del país que bueno son cosas que a uno de todo eso se alimenta uno se alimenta uno hasta del apellido Londoño cuénteme ese Londoño suyo tiene que ver con 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 Timochenko mi madre era Londoño de estos apellidos que no los quiero tener de cerca mi madre era Londoño Botero claro mi abuelo era yo admiro a Botero pero no quiero tenerlo cero mi abuelo mi abuelo era Roberto Calderón Londoño ahora el Londoño de nuestro amigo pues yo no reniego que si de pronto Timochenko si de pronto Timochenko como se llama si mister Londoño es pariente que trate de arreglar el daño que le han hecho al país si porque según el doctor Fernando Londoño todos los Londoños vienen son de lo mismo incluyendo a la a la a Nadia esa que se le que se le degustó toda la escolta a a Obama en Cartagena ah también también porque ahí se comió todo eso para que hablemos claro yo creo que esto ha sido un espectáculo de la inteligencia hemos hecho hoy un trabajo enorme he venido aquí en compañía del equipo de trabajo de de nuestro canal para decirle para decirle a David Manzur felicitaciones porque la vida empieza mañana esa es la palabra empiezo mañana por lo tanto me felicices cuando termine mañana claro gracias 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 gracias